¡Estamos en la zona segura! ¡Atentos al enemigo! Objetivo detectado ¡Solo queda diez! ¡Gasas cercándose! ¡Ve a la nueva zona segura! ¡Me diskthey! ¡Si no! ¡Ahora лайrans! ¡Esta ningún problema! ¡Me gustó mucho tiempo! ¡Estamos en una zona segura! ¡Párense para luchar! Ametralladora ligera aquí. ¿Alguien necesita esto? ¡Hostiles en el área! ¿Qué es esto? ¡Estamos bajando! ¡Estamos aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¿Ahora es cuando? ¡Avanza o muere! ¡Folicito reconocimiento! ¡Busquen objetivos! ¡UAV ingresante a la zona! ¡Aquí se me ocurrieron! ¡Aquí se me murió! ¡Ahh! ¡ neo mar Bashooo! ¡Busquen objetivos! ¡Suscríbete al canal!